La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le faltan Las dos patitas de atrás La señora cucaracha Se ha comprado una bombacha Toda llena de botones Y adornada con hilachas La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le faltan Las dos patitas de atrás Que bombacha mamarracha Le dijeron los ratones Pero a doña cucaracha No le importan opiniones La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le faltan Las dos patitas de atrás 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 Gracias por ver el video.